Amigos, continuamos con la reforma. Ya sabéis, hemos dicho dos días y me he comprometido a terminarlo. ¿Habréis sido capaz? No lo sé. Vamos a verlo. Día 24.257. ¿Qué haces, señor La Borba? Hola, amigos. Después de tres años seguimos con él. A ver, una cosa. Puede parecer que lo estoy alargando y tal, para que los vídeos vayan durando y tal, pero os prometo que no es así. Me cuesta mucho. Para empezar, trabajo con un poquito de miedo porque voy muy alto. Y hasta que no llego más para allá, pues voy un poquito inseguro y tal, entonces voy lento. Para continuar, las vigas están, ya lo hemos dicho 40 veces en otros vídeos, que las vigas van, ya os lo he dicho muchas veces, van haciendo heces. Y me está costando mucho, es verdad. Pero bueno, yo confío en que esto lo vamos a terminar ya. En este vídeo que estáis viendo ahora mismo, al final del vídeo, yo confío que esto esté terminado. Y bueno... Y si no, ya no lo ponemos más. Y si no, me lío con la cocina y ya... No, ahora en serio, estará terminado. Tiene que estar, si no terminado, prácticamente ya liquidado. ¿Vale? Y venga, y me lanzo con mi optimismo a incluso avanzaros de tener aquí colgando un punto de luz. Eso es mucho pedir, eso es mucho decir ya, señor Laborda. ¿Se ven las vigas más blanquitas? ¿Por qué se ven las vigas más blanquitas hoy? Pues no lo sé. Ni idea. ¿No ves que han cambiado de color? No lo sé. Aquí, este hueco es imposible, ¿eh? No se puede juntar. Es que entonces lo que pasará es que se doblará el soporte. Si lo pego aquí y aquí, ahora se levantará un poquito. Como está pasando aquí, ¿lo ves? Mejor dejarlo así. Es que esta viga, estos nudos sobresalen. Y ahora esto sí, esto sí, ahora esto lo pego y este también, ¿vale? Pues eso, chicos. Es que cuesta. Y más cuando uno no sabe. Pero bueno. Cuando termine el vídeo, si no, me retractaré. Pero yo creo que aquí va a haber un punto de luz y esto prácticamente terminado. O sea, faltarán pequeños detalles sin importancia. Y si no, no lo ponemos. Y si no, no colgamos el vídeo. También hay que pensar que tampoco son, pues por ejemplo, ahora yo esta mañana yo he estado trabajando. He comido y nos hemos venido para aquí, para el pueblo. Entonces voy a estar dos horitas. Que sí, que son dos horas que pueden, pueden, se puede hacer cosas, pero... Dos horitas, oye, dos horitas mañana a ver si lo tenemos terminado. Y si no, pues pondremos lo que tengamos y ya nos lo enseñamos más hasta que esté terminado. Y os enseñamos otra cosa. La cocina. Yo tengo muchas ganas de llenarme con la cocina. No, el baño. Bueno, pero primero iremos por el baño. Primero el baño. Es necesario el baño. Sí. Para no tener que andar bajando y subiendo. Sí. Así que... Espero que en este vídeo al final se vea alguna luz colgando. Y si no la pongo colgando, incluso aunque no haya terminado el techo. Y así no quedó mal. No, pero en serio. Porque aquí son ahora... Una, dos, tres, cuatro placas más. Y ya se verán estas tres más o menos ya que faltará nada. Unos 50 centímetros. Y allí otras cuatro, ocho plaquitas. Y hombre, y se verá un avance. Yo creo que poniendo cuatro aquí, cuatro allá, ya me aventura a decir que ya puedo dejar aquí la luz colgando. Bueno, yo ahora dejo el teléfono en el trípode y me lío a cortar las piezas. Pues venga, vamos a ello que tengo que mover la escalera y tengo esto que darle. Opa. Gracias por ver el video. 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 Amigos, sé que son muy originales, pero nada prácticas. A medida que vaya avanzando la reforma, en cualquier momento cambiaremos la cerradura, porque son muy bonitas, pero hay que lo lleven en un bolsillo. Gracias por ver el video. A ver... Treinta y nueve... 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 Bueno, entonces parece ser que sí, ¿eh? Que eso se termina ya hoy, ¿eh? Menos mal... Vamos a ver... Bueno... Todo es posible, pueden surgir complicaciones... No lo sé... ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no eres optimista? Yo soy optimista siempre, pero... Bueno... De momento... Vamos a intentarlo... Treinta y nueve... Por treinta y cinco... Por treinta y cinco... Y esta plancha que me pasa... Por treinta y cinco... Pequeñas... Para correr peles, me los guardo para cuando llegue al final... Vamos con la plancha... ¿Dónde vas ahora haciendo el regalo? ¿Vas a poner ya la lámpara? Bueno... O la vas a probar... Voy a probar... A ver... En medio, más o menos... ¿Qué lo quieres? Centradito... Sí... Tirando hacia el cabecero, digamos... ¿Hacia allá? Sí... Vale... ¿Y la altura? Hombre, que quede alta, ¿no? Vale... ¿Como a dos metros del suelo? Más... Más de dos metros... A dos metros y medio del suelo, ¿no? Más o menos... Por fin, más o menos primero de los Más de dos metros... Bien... Más dormos... Bueno, pues aquí lo tenemos ya esto desmontado, hay que peinarla, hay que peinarla, bueno pero eso ya lo haremos y esto, por aquí dentro, atención, problema, 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 a ver, a ver, que justito, que justito, pero entra falsa alarma, vale, luego le hago un nudo por aquí, no sé si está bien, no, así os acerco para que podáis ver el detalle de la lámpara, que es humedante o menos, no, 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 eso tiene que ir para arriba, claro, así, pues, más o menos una cosita así, y tienen que ir los pelillos para abajo, pero eso ya lo peinarás, vale, yo de momento te la dejo colgada, bien puesta, hombre, si me la dejas colgada no la puedo peinar, hay que peinarla primero, si ya es la barba, no, 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 pero es que aún mejor de trabajo no es lo que se ensufie, porque esto lo pongo y lo taparé, ya la peinaré yo, a ver, no, 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 que quiero enseñarla, que quiero enseñarla, que es así, como que, así, es súper chula, bueno, pues voy a, voy a colgar esto, pues que, hemos podido acabar a expensas de la luz, la luz no, porque aún no he decidido por dónde quiero el cable, ha sido culpa mía, pero bien, no, ahora sí, que sí, que sé yo, la verdad, falta acabar de ajustarlo, todo bien y tal, solamente está presentado arriba, pero bueno, ya hemos avanzado algo, que me ha costado, me ha costado mucho, muy bien, estamos muy contentos, y el próximo día podremos sacar las vigas, ¿qué te parece? sí, lo que vamos a hacer, las vigas, las vigas, fuera, ya, y así hacemos, las cuatro detallitos que faltan de piedrecitas, las juntas, poner bien toda esta, este yeso, para que empiece ya a aparecer una habitación, no la cueva de Alibaba, ¿qué os parece? ¿estáis contentos? nosotros un montón, ya nos diréis si os gustan, ¿no? bueno, acabando proyectos, por fin el techo está hecho, estamos muy contentos, y el armario, y los cristalitos del armario, bueno, poco a poco, hasta otro día amigos, adiós,